Hija, ¿qué pasa? Lleva la sopita a mi hermano, ¿qué está la sopita? Vale. Asegúrate que la coma todito, ¿viste? No la quiero débil ahí. Ahí cuídala si quieres. Sí, ahí se puso a comer. Porque dije gratuidad, porque a veces no come nada. Pero bien, se la comió. ¿Segura? No, no, no. Ya vamos a hablar a las manos de la cocina. No. Me toca. Sí, si quieres. Seguro, a ver, es que anda una gran agua. ¡Hombre! Sí. Te acabas de meter casi la mitad de una sandía. Ay, pero al ratito me da hambre. No te creo. ¿Qué? ¿Qué? Pura rejita, quito comida a mi abuela. ¿A tu abuela? Sí. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? No ves que está enferma. Pero como solo, dormida, pasa. Mi hija la coma. ¿Y no te regaña tu mami? No me ves, de escondida me la coma. No, pero no lo hagas pobrecita, imagínate. Ella está enferma y ni levantarse puede. Pero como no me lleno con lo que me da mi mamá. Aquí está en el lugar. ¡Gracias! 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 Mamá ¿Cómo se siente? ¡Gracias! No puedo ya, no aguanto, me siento súper débil No hay que gastar algo amarilla la veo que hoy Ni siquiera para levantarse un poquito, aguanta Y yo quería que pueda almorzar a la mesa para que se distraiga un poquito Si me llevase, pero ya no aguanto ¿Cree que aguanta? No sé, hay que intentarlo Ay, usted me aflige mamá porque le doy la medicina y no agarra fuerza Y está comiendo bien, no entiendo mamá ¿No será que así psicológicamente que se siente débil? No sé, pero yo sí estoy débil, pero últimamente un poquito de comida me ha dado No mamá, pero si le doy bastante, pero hoy le voy a servir más si quiere Porque ya me afligió, entonces si quiere véngale Le voy a ir a llevarla Lleva la manita Ay no, qué débil Quizás la voy a volver a llevar al doctor, pero si suficiente medicina tengo Con cuidado Ay no aguanto hija Ay entonces Agárrese bien de aquí para que le dé el aire porque también es malo que toda amarilla se me está poniendo Tanto que no tiene días que no le da el sol ni nada Cuidado Ay creo que es mala idea mamá Igual este airecito de afuera le va a caer bien también Igual este airecito de afuera le va a caer bien también Siéntese Ay te la traigo la comida Que yo hambreito así siento Si es que es toda desmacrada la veo Aquí está mire Hija Hija Mira, comé con mi mamá y la estás viendo que se coma todo Me voy a ir a bañar yo rapidísimo Va Abuela 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 ¡Yanira! ¡Yanira! ¡Hola! Chica, qué gordita estás. Bueno, sí. Es que yo solo comiendo, paso. Pero no seguís haciendo lo que te dije. Bien, como yo solo dormida, paso. Miguel, levanta de la cama. No, no te creo. Ya ni me queda la ropa. Sí, pero yo se lo cuento. Mamá te va a descubrir cuando te descubre. No, como ella cuando ni se la come y si no se va a desperdiciar la comida, mejor me la come. No se lo vamos a jugar. No se lo llevas y ya te aseguras que se lo como, viste. Ya quiero levantarla muy débil, ¿está? Asegurarte, viste. Hija. ¿Y qué estás haciendo? Ya tenía hambre. ¿Pero por qué no me pedí más eso de mi mamá? Te dije que se lo llevaras. Pero es que ella ni come. ¿Cómo que no come? Si todo, cuando veo los platos vacíos están. Porque como ella no se levanta de allí, no come. O sea que todo este tiempo vos te has estado comiendo la comida de mi mamá. Sí. Con razón vos bien, gordita, te me estás poniendo. No te rías, yo que estás delicado. Y mi mamá toda débil y caminar. ¿Puede venir? Sentate. Mira mi mamá. ¿Cómo la ves? ¿Quieres que se nos vaya? No. Y quedarnos solas. No, si yo la quiero mucho. Entonces ayúdame a alimentarla. O sea, mira, yo le he venido zampando medicina tras medicina y sin comer. Mira, viste que al mediodía puras penas la llevé para la mesa. Sí. Entonces, por favor, ayúdame, no sigas haciendo eso, ya está grande. Va, ya está bien. Ya no lo voy a hacer. Sí, porque yo no me quiero quedar sin mi mamá. Ni yo no me quiero quedar. Así que se me queda aquí y se asegura que se coma todo eso, oiga. Va. Abuela. Mi amor. Venga, come. Le voy a ayudar a levantarse. Mira aquí. Y mire ahí, cree que me perdona por lo que he estado haciendo. ¿Qué haces allá? Es que mi mamá le mandaba comida a usted y yo me la comía. Ay, yo diciéndole a tu mamá que bien poquito me daba. Pero yo me la comía. Es que yo me daba hambre, pero estoy débil. Y pues, ya no voy a hacer eso. ¿Cómo? Vamos que aún me alegro de tomar, bien.